Son imágenes del hospital de campaña que ha levantado la organización Médicos Sin Fronteras en Bruselas. Consta de 8.000 metros cuadrados con capacidad para 50 camas, ampliable a 150 y está destinado a personas sin recursos. El hospital improvisado se dedica a atender a sospechosos de coronavirus y a que la escasez de test imposibilita diagnosticar adecuadamente a las personas que son derivadas a esta estructura provisional. La ONG continúa además haciendo labores de triaje en el Centro Humanitario de Bruselas, un espacio en el que junto a otras seis organizaciones ofrecen asistencia a migrantes y solicitantes de asilo durante todo el año. Bélgica ha registrado hasta el momento, según datos de la Universidad John Hopkins, 22.194 infectados por el coronavirus sobre una población de 11,4 millones de personas, de los que 4.11 157 se han recuperado y 2.035 han fallecido.